La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Gracias amigos que nos hacen el favor de su atención, compañeros antorchistas. En los últimos días se ha estado agudizando, se ha estado poniendo en la primera plana de la agenda nacional la agudización de las relaciones entre los medios de comunicación, los periodistas, columnistas, editorialistas, intelectuales y los mismos medios de comunicación como tales y el presidente de la república con todo su equipo de trabajo. Hay elementos preocupantes que además creo yo que están fuera de duda que han venido señalando los profesionales del periodismo en México y también intelectuales de diversas disciplinas que hablan de que en efecto la situación es cada vez más preocupante es un problema real, no es un problema inventado y también creo yo que está más o menos claro que tanto el desencuentro de origen entre el presidente y los medios el presidente y los que opinan sobre su quehacer político y los propios medios y los voceros de los medios se debe a la actitud de intolerancia que el presidente exhibe en toda su actuación, en todos sus pronunciamientos en toda la forma en que quiere manejar al país los periodistas, los medios, los intelectuales tienen razón cuando dicen que ellos lo único que tratan de hacer cada quien desde luego desde su punto de vista desde su propia formación, desde su propia ubicación social lo cual es inevitable, pues todos hablamos desde esa perspectiva tratan de hacer su trabajo es decir, tratan de informar lo más apegado a la verdad lo más apegado a lo que ellos ven como la verdad a basarse en hechos, a basarse en pruebas para finalmente entregarle al pueblo lo que ellos llaman la noticia, la nota periodística y el presidente responde con ataques, con invectivas con acusaciones, con amenazas porque no le gusta porque le irrita que muchos de estos medios y muchos de los periodistas que se ocupan de la política de su gobierno no estén de acuerdo con ella y la critiquen y den sus puntos de vista y sus argumentos para explicar, para decir, para justificar lógicamente por qué no están de acuerdo con la conducción del país y con ciertas medidas con ciertas políticas específicas del gobierno de la república el gobierno y el presidente en primer lugar alegan que ellos no están atacando a los medios ni a los periodistas que no están atacando la libertad de prensa sino que simplemente están haciendo uso de su derecho de réplica si ellos me atacan y me calumnian diría resumidamente el presidente yo tengo todo el derecho de defenderme y contraatacar también para que el pueblo no se deje manipular por los enemigos de mi gobierno y eso así planteado pareciera ser aceptable pero lo cierto es que cualquiera que ponga atención a la manera en que el presidente supuestamente se defiende como dice él de los ataques de los periodistas se dará cuenta que la defensa no consiste en desmentir con detalle con hechos con una lógica rigurosa con pruebas de otra naturaleza documental o grabada las aseveraciones de los periodistas no demuestra rigurosamente o cuando menos tratando de hacerlo lealmente por qué el periodista está equivocado por qué lo que dice es falso por qué el presidente dice que miente no hace eso eso sería correcto eso sería legítimo eso nos estaría educando a todos escuchar a un presidente honesto intelectualmente rigurosamente lógico ha tenido a la realidad a los hechos no se educaría a todos oírlo y ver cómo deshace los ataques malintencionados las mentiras las calumnias que según él los medios lanzan en su contra pero no lo hace así el presidente el presidente sale a contraatacar literalmente con insultos con injurias con epítetos hirientes con amenazas e incluso con actos represivos como por ejemplo abrir investigaciones congelar cuentas retirarles totalmente la propaganda que el gobierno suele publicar en los medios pagándola naturalmente es decir responde de una manera que no es exagerado llamar represiva en contra de los medios por lo tanto si es un hecho si es una realidad que hay un acoso a la libertad de prensa que hay un intento no de aclararle a la opinión pública la verdad sobre los hechos que la prensa según el presidente maneja mal sino de callar a la prensa de taparle la boca a los críticos para que no digan lo que ellos a su leal saber entender creen que es la verdad creen que son los hechos que ellos han recogido a veces en el terreno mismo de esos hechos y que sienten su obligación creo que lógicamente correctamente decírselo a la opinión pública la opinión pública tiene todo el derecho legal y diría yo incluso humano de estar informado de lo que ocurre en el país de todo lo que ocurre en el país no solo de lo que haga el gobierno o los funcionarios del gobierno sino de lo que hagan los distintos grupos las distintas fuerzas políticas o los distintos grupos delincuenciales que también los hay en el país y todos sabemos que además con una actividad gravísima e intensa para el bienestar de la gente el pueblo tiene derecho a estar informado no se le puede regatear ese derecho es verdad que quien se dedica a la profesión de informador está obligado a informar sobre las cosas con verdad pero lo mismo tiene que ocurrir la misma obligación tiene el gobierno la misma obligación tienen los funcionarios y exactamente la misma obligación tiene el presidente de la república él tiene que hablar con la verdad él tiene que decirle al pueblo la verdad y en el caso que no se ocupa la verdad del presidente tiene que demostrarse con argumentos tiene que demostrarse con pruebas que el público pueda valorar con hechos con grabaciones con documentos que el periodista miente o que el periódico lo ataca malintencionadamente si no se hace así entonces repito todos tenemos derecho a pensar que no se trata de que el pueblo conozca la verdad que no se trata de hacer que el pueblo no se deje engañar ni manipular por los enemigos del gobierno se trata de impedir que el pueblo conozca lo que el gobierno está haciendo realmente se trata de callar a las voces disidentes a las voces críticas que señalan los errores que está cometiendo el gobierno y esto es grave porque es tratar de lograr que la gente no se dé cuenta de la realidad nacional la pregunta que cualquiera se haría si reflexiona sobre esto que estoy hablando es esta y por qué el presidente si todo lo que está haciendo está bien hecho si la gente está recibiendo los beneficios de su política si la gente recibe las ayudas en dinero si la gente recibe atención en su salud si la gente tiene trabajo si la gente tiene buenos salarios si la gente tiene agua electricidad servicios básicos en sus comunidades si la gente pues por la vía del hecho sabe que el gobierno está actuando bien siente en carne propia los beneficios de una política correcta del gobierno ¿por qué el presidente se niega? ¿por qué el presidente ve como un peligro que los periodistas hablen de esa realidad? si los periodistas dicen la verdad estarían echándole estarían haciendo elogio de esta política y si los periodistas quieren atacar al gobierno y mienten sobre esa realidad el pueblo mismo se daría cuenta de que lo están tratando de engañar pero no se puede hacer creer al pueblo que el gobierno está actuando bien por la vía de impedir que el pueblo sepa que el pueblo valore por sí mismo lo que realmente está haciendo el gobierno así que yo creo que la defensa del derecho de los periodistas y de todos los intelectuales y de todos los mexicanos a decir su verdad a decir lo que ve lo que piensa lo que siente de la política de la vida de lo que está ocurriendo ahora en los tiempos de la cuarta transformación están en riesgo se está tratando de impedir que el pueblo conozca la realidad y esto a mi manera de ver es grave porque indica claramente que el presidente sabe que lo que está haciendo no lo está recibiendo el pueblo con aceptación es decir que su política al final de cuentas no tiene el respaldo no tiene el aplauso no tiene el apoyo del pueblo y por qué por qué el pueblo no aplaude por qué el pueblo no apoya por qué el pueblo no se vuelca en elogios o incluso en el apoyo diría yo directo a la política del presidente si esta política lo está beneficiando está claro que eso sería absurdo si el pueblo no apoya la política es porque esa política está resultando lesiva a los intereses del pueblo y entonces aquí vemos aquí se cierra por decir así el círculo se está llevando a cabo una política lesiva a los intereses populares se están tomando acciones se están tomando medidas se están tomando decisiones que no están siendo del agrado del pueblo ni para beneficio del pueblo que al contrario lo están dañando y lo están conduciendo a una situación más precaria que antes de que se hiciera del poder este gobierno y eso es lo que se quiere esconder eso es lo que se quiere evitar que el pueblo conozca se piensa quizás que si el pueblo no se entera de estas verdades simplemente no se inquietará no se enojará no se exasperará y no corre el riesgo de exigir un cambio de política pues por los medios que el pueblo tenga a su alcance así creo yo que podemos decir compañeros amigos que me escuchan que hay una política de asedio como han dicho los intelectuales a la libertad de expresión pero esto sería solo un problema grave sí pero diría yo muy parcial si solo nos estuviéramos enfrentando a esta política si solo estuviéramos enfrentándonos a este problema de acoso de la libertad de expresión pero la verdad es que el problema es mucho más amplio y eso es lo que yo quisiera que todos viéramos con claridad la política de acoso de hostilización a la libertad de expresión es solo uno de una de las manifestaciones uno de los síntomas preocupantes de una vida de una atmósfera política nacional que está cegando que está cerrando las puertas que está suprimiendo diría yo todas las libertades básicas del pueblo mexicano el gobierno del presidente López Obrador lleva dos años de una política de dominio de control de sometimiento de los distintos órganos de las distintas instituciones y sobre todo de los tres poderes de la unión de tal manera que todos ellos se sometan que todos ellos trabajen sin poner obstáculos a las órdenes del presidente sean correctas o no estas órdenes es claro que el congreso de la unión que los señores diputados y senadores han estado aprobando leyes clarísimamente lesivas a los derechos básicos de la población se han estado aprobando leyes se han estado aprobando reglamentos no para encontrar y castigar a los culpables sino para fabricar culpables que es muy diferente son leyes a modo para poderse las aplicar a quien el gobierno quiera para convertirlo en un delincuente en un peligroso delincuente y someterlo a las sanciones que se consideren necesarias para callarlo para nulificarlo como opositor al gobierno el poder legislativo está encargado de hacer leyes que realmente reflejen los intereses de todo el pueblo mexicano que reflejen los intereses de la nación pero ahora vemos que el legislativo está entregado está dedicado a hacer leyes que no reflejan los intereses de la nación que es la que ellos representan sino las necesidades políticas del presidente de la república estas leyes que ya aprobaron una buena mayoría de ellas y que todos sabemos cuáles son los peligros que entrañan tienen ahora que encontrar quien las ejecute quien aplique esas leyes a gusto del presidente y ese poder encargado de aplicar esas leyes es precisamente el poder judicial cuya cabeza es la suprema corte de justicia de la nación y los señores ministros que la integran el presidente ha trabajado y con éxito ha logrado que el poder judicial del país también esté sometido a su voluntad ningún ciudadano que se queje de atropello de injusticia de calumnia de acusación infundada por parte del gobierno de López Obrador puede ya tener una esperanza razonable de que va a encontrar justicia en los tribunales porque jueces magistrados ministros están sometidos están dominados no sé si por miedo no sé si por interés personal pero están controlados por el poder ejecutivo por el presidente de la república esto simple y sencillamente significa que las leyes represivas que no están para castigar a los culpables sino para fabricar culpables se van a aplicar cada vez que el presidente quiera y el ciudadano no va a tener no tiene ya ninguna posibilidad de defensa ninguna posibilidad de eludir la represión acudiendo como ha sido tradicional como es nuestro derecho a las instancias judiciales ¿por qué? porque las instancias judiciales están sintonizadas en la misma frecuencia con el presidente de la república por un lado el legislativo fabrica leyes represivas y por el otro lado el poder judicial las aplica porque así se lo ordena al presidente ¿qué le está quedando a la gente? le está quedando la protesta pública la protesta en las calles y las elecciones y las elecciones que forman parte sustancial de nuestra democracia pero amigos resulta que los órganos electorales también están ya ahora copados dominados controlados por el presidente de la república lo acabamos de ver con la resolución del INE sobre los nuevos partidos políticos solo le aprobaron solo aprobaron un nuevo partido político en el INE el partido que todo mundo sabe que está integrado por grupos evangélicos que obviamente tienen todo el derecho de serlo yo no tengo nada contra ellos pero que son aliados del presidente y en cambio se le niega el registro a otros partidos evidentemente con mucha mayor fuerza política con mucha mayor influencia con mucha mayor visión de país es decir partidos que si podría enriquecer las alternativas para el futuro de nuestra patria a ninguno de esos partidos se les otorgó el registro que demuestra esto que el instituto nacional electoral también ha caído ya bajo el dominio del presidente que nos esperamos para las elecciones que vienen no lo sé pero la verdad es que hay mucha gente no soy solo yo el único que teme que las elecciones del año que entra sean un verdadero fraude como decían antes ellos los que ahora están en el poder van a hacer unas elecciones de estado cuyo principal activista y cuyo director de operación va a ser el propio presidente de la república nos estamos quedando amigas y amigos sin armas legítimas el pueblo se está quedando sin armas legales para defenderse para oponerse para hacer oír su voz frente a las decisiones del presidente de la república en este contexto no hay que dejar de mencionar lo que está pasando con los grupos organizados no hay un solo grupo organizado del país que no haya sido atacado por el presidente allí están los feministas el grupo lésbico gay allí está el grupo de los padres de familia de hijos con cáncer y otras enfermedades que se han quedado sin medicina allí están los agricultores de Chihuahua allí están las organizaciones campesinas que tampoco han recibido ninguna atención por parte del presidente todas las organizaciones campesinas salvo las que estén muy alineadas con la cuarta transformación allí están los maestros quiérase que no los maestros son una organización que ha demostrado tener fuerza y que ha demostrado tener pues cuando menos sus propios intereses bien definidos desde el punto de vista gremial y ahora ese grupo sobre todo el grupo de la CENTE que fue un apoyo fundamental para el presidente ahora también está siendo gravemente golpeado por el presidente entonces ¿a qué nos estamos reduciendo? nos estamos reduciendo a la impotencia total el país se está convirtiendo en una verdadera cárcel de los ciudadanos ya no hay propiamente para donde moverse no hay protección ni en el legislativo ni en el judicial menos en el ejecutivo no hay esperanza de unas elecciones limpias para 2021 cuando menos se ven muy problemáticas las elecciones está desatándose ya la represión a través de las fuerzas armadas contra los grupos organizados es decir se está tratando de reducir a la impotencia total al derecho de manifestación pública el derecho a la protesta pública de los grupos organizados entre ellos el movimiento antorchista nacional se está respondiendo desde la unidad de inteligencia financiera que se ha convertido en una verdadera inquisición al mando del presidente para golpear a sus enemigos políticos y si no que lo digan los agricultores de Chihuahua nomás se atrevieron a defender el agua que es vida para todos ellos que además les corresponde por concesión del gobierno del gobierno de la república y de inmediato aparecieron expedientes larguísimos según eso documentadísimos de no sé cuántas infracciones cometidas por los líderes y viene la congelación de cuentas y viene la amenaza de abrirles procesos judiciales carpetas de investigación para amedrentarlos o para meterlos a la cárcel y lo mismo se está haciendo con el movimiento antorchista nacional se le están congelando cuentas a muchos antorchistas por ejemplo a la doctora Soraya Córdoba una cuenta que tenía algo así como 45 mil pesos verdaderamente ridículo se está atacando por ejemplo al compañero Marcos García de Guanajuato que no tiene ni en qué caerse muerto el compañero Marcos es un hombre muy sacrificado que vive muy humildemente que no tiene manera de ser acusado de un lavadinero o de alguien que se ha enriquecido con la gente deberían preocuparse los que están congelando cuentas de esa manera siquiera de asomarse a ver cómo viven las personas a las que les están aplicando eso lo digo por las antorchitas y lo digo por los agricultores de Chihuahua y lo digo por todos los que han sufrido este tipo de represión entonces la justicia ya no opera en favor del pueblo las leyes se están haciendo cada vez más represivas se está controlando a los aparatos a las instituciones encargadas de las elecciones y el país se está convirtiendo en una cárcel del pueblo cuando esto sucede cuando se cierran todas las puertas todas las vías de protesta limpia legal legítima cuando se bloquean todos los caminos todos los canales para que la gente siquiera se desahogue para que la gente siquiera hable de sus problemas en una especie de catarsis individual y colectiva lo único que se está haciendo es crear las condiciones para que la gente llegue a la conclusión de que no queda más recurso que la lucha por medio de la violencia eso no lo quiere nadie antorcha campesina antorcha revolucionaria el movimiento antorchista nacional nunca ha sido partidario de la violencia pero estamos muy conscientes de que como suelen decir los argentinos para bailar tango se necesitan dos no basta que el pueblo no basta que las organizaciones al menos las que yo conozco sean pacíficas a rajatabla sean organizaciones que siempre se han movido dentro de la ley como antorcha y que hasta ahora insisten y persisten en manejarse dentro de la ley y en defenderse dentro de la ley no basta esto no basta es necesario que el Estado también respete la ley que el Estado deje que libres que deje expedito los canales de manifestación y de protesta de la gente si bloquean estos canales si cierran estos canales el peligro de que en México estalle la violencia es cada vez mayor es cada vez más real y yo diría que cada vez más justificado yo no estoy llamando a nadie a que se sume a la violencia antorcha no lo hará pero yo no creo cometer ningún error si digo si se siguen bloqueando de esta manera todas las vías de protesta de defensa de manifestación clara de los intereses del pueblo los responsables de lo que pueda ocurrir en el país son precisamente los que ahora detentan el gobierno porque son ellos los que están cerrando estos canales creo yo amigas y amigos que para evitar que las elecciones del año que entra se conviertan en una farsa sean unas elecciones cuyos resultados se decidan de antemano en Palacio Nacional tenemos que unirnos todos tenemos que salir incluso de nuestros prejuicios por ejemplo yo llamo a los intelectuales y a los periodistas y a los columnistas y a los editorialistas que salgan del prejuicio de muchos años que tienen en contra del movimiento antorchista ellos muchos de ellos nos han atacado en otras ocasiones sin pruebas y ahora están sintiendo lo que es sentirse atacados sin pruebas porque se los está aplicando el presidente pues yo los llamo ahora que están sintiendo en carne viva lo que es recibir ataques injustificados que recapaciten y que vean que a nosotros durante mucho tiempo nos han aplicado esa receta nos han atacado injustificadamente sin pruebas y es un error gravísimo que ahora cuando las circunstancias están probando que antorcha no es lo que se ha dicho se niegan a romper con sus viejos prejuicios se niegan a reconocer que se habían equivocado sobre nosotros y se niegan a incorporarnos a incluirnos como una fuerza nacional respetable y digna con la que hay que contar para mantener las libertades y para mantener la salud democrática la salud política para mantener la paz social y el progreso ininterrumpido de nuestra patria antorcha está lista para sumarse a una verdadera cruzada nacional pacífica para que entre todos logremos que en las elecciones del año que entra las elecciones de medio periodo las de 2021 el pueblo se exprese libremente y la representación nacional sobre todo el congreso de la unión refleje realmente la correlación de fuerzas que hay en el seno de la sociedad los llamo a todos sé que mi voz es insignificante sé que muchos torcerán el gesto porque dicen son los corruptos de antorcha no me importa yo lo tengo que decir porque creo que el momento que vive el país así lo necesita y porque yo y todos mis compañeros sabemos que todo lo que se ha dicho en contra nuestra ha sido una equivocación radical y que además es el momento de que quienes nos han visto mal y equivocadamente corrijan su punto de vista para que podamos unirnos todos tras del mismo objetivo hacer de México un México libre vigoroso progresista rico y sobre todo justo muy justo para todos sus hijos